Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho esfuerzo la Municipalidad de Sunchales y la Fundación Atilra organizaron una jornada diferente, sin alcohol, con sorteos, diversión. Tuvimos la posibilidad de que en el escenario de Low participen las bandas locales de nuestra ciudad y que, bueno, una de ellas sea la ganadora para participar como telonera en uno de los eventos de la temporada 2016-2017 de Low. Maravilloso. Además, han venido cantidad de chicos, no creo que solamente de Sunchales, seguramente la región estuvo acá también. Sí, participaron chicos de la región, chicos de nuestra ciudad, todos estudiantes de la secundaria, de la terciaria. Ellos entendieron que nosotros generamos un espacio para ellos, para que disfruten, para que se encuentren entre amigos y que puedan disfrutar este maravilloso lugar que la verdad que siempre podemos contar con Low porque nos ofrece un espacio al aire libre, buena música, buen ambiente. Entonces ellos han entendido el mensaje y realmente nos han apoyado. Y un día que acompañó para todas las realizaciones, incluso para las sorpresas, esto que era una novedad, los polvos de colores. Sí, es muy novedoso, lo trajimos a Sunchales por primera vez. Los polvos Holly se están usando en todo el mundo para divertirse, reemplazan otros métodos de diversión como la espuma y demás. Así que los chicos pudieron divertirse mucho hoy también. Todo sin inconvenientes o hubo alguna que otra cuestión por ahí. No, por suerte lo que es seguridad, tuvimos en cuenta el de disminuir la velocidad del tránsito. Sabemos que la Ruta 34 tiene su movimiento intenso, pero estuvo acompañándonos gendarmería, la GUS y policías tanto femeninos como masculinos. Estuvimos viendo en que no entre alcohol, sabemos que nuestro lema es alcohol cero. Y bueno, la verdad que los chicos todos estuvieron dispuestos. Y no, la verdad que problema no hubo ninguno, por suerte. Así que ya están haciendo el cierre, ustedes cansadísimos me imagino, pero todo muy lindo. Sí, todos muy contentos. Invitamos a toda la comunidad a ingresar a la fanpage de Lowe para sumarse y empezar a palpitar lo que va a ser la temporada 2016-2017 de este verano. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.